Del 2017 al 2021 se ha logrado reducir en 7,7% el porcentaje de anemia en menores de 6 a 35 meses. Se pasó de 53.3% a 45.6% en la región Junín. Para la disminución de casos se ha tenido el apoyo del sector de salud de la jurisdicción, fortalecimiento de teleconsultas, promoción de la lactancia materna, seguimiento nominal de niños con apoyo de gobiernos locales y otras estrategias en marcha, informó el representante de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud, Esther Molina Moscoso. En el año 2017 con resolución ministerial 249, aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de Anemia. A nivel nacional hemos tenido una disminución en 4.8 puntos porcentuales. según la ENDES. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la anemia pasó de ser un problema de salud pública severa a moderada. Esto es un esfuerzo en realidad que como país se ha hecho. Y en caso de la región aquí de Junín, el esfuerzo es mucho más grande, porque la disminución ha sido 7.8%, ¿no? Han pasado de 53.3% a 45.6%. Entonces, fuertes palmas para ustedes por este esfuerzo. Ella entregó el reconocimiento y una estatuilla por este logro al gobierno regional de Junín y señaló que el logro se debe al trabajo de varias instituciones de la región. Gracias al trabajo en unidad y articulación de esfuerzos entre autoridades intergubernamentales, multisectoriales, comunidades y sociedad civil, se viene reduciendo progresivamente los indicadores de salud que afectan principalmente a las familias pobres y extremo pobres, y además, remarcó el gobernador Fernando Orihuela Rojas. En forma simbólica, este reconocimiento por parte del Ministerio de Salud otorga el presente reconocimiento del Ministerio de Salud a la Dirección Regional de Salud de Junín por el compromiso y trabajo articulado en la prevención y lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil que permiten que las niñas y niños logren un desarrollo integral con igualdad de oportunidades. Hace entrega de este reconocimiento la representante del Ministerio de Salud al señor gobernador regional de Junín, doctor Fernando Orihuela. Un fuerte voto aplauso por este esfuerzo. A su turno, Molina Moscoso señaló que la anemia produce múltiples riesgos en el desarrollo cognitivo y neuronal de los niños, especialmente de cero a tres años, etapa crítica para el desarrollo de su sistema neurológico. De acuerdo al MinSA, durante el 2021, a pesar de la pandemia del COVID-19, el 81,3% de menores de cuatro meses consumió hierro en gotas. El 85,4% de menores de seis a once meses inició con la suplementación de sulfato ferroso y el 93,1% recibió tratamiento consecutivo contra la anemia. Y me acaba de confirmar la representante del Ministerio de Salud, Junín, es la región que está en el top, en el primer lugar de haber disminuido la anemia de cerca del 8% a nivel nacional. Y nuestro salud y reconocimiento a todos los operadores sanitarios y también multisectoriales que han contribuido en esto, desde nuestros gobiernos locales, programas sociales y nuestros trabajadores del sector salud, porque este logro no es solo del sector salud, sino es un logro multisectorial.